Esta moto la creó un diseñador muy al estilo Oaxaca, es una BMW 1000 y le llaman la metamorfosis. Claro que sí, es una motocicleta G650GS modelo 2010, precisamente nuestro cliente es Carlos Arango, que viene siendo Klos, su nombre artístico, precisamente es un motoarte. Lo que él hizo es viajar por todo el estado de Oaxaca y en cada parada que iba haciendo, iba obviamente cargando lo que es todo su instrumento para que en cada punto que él tocara se vea inspirando para hacer la motocicleta. El proyecto se llama como tal Metamorfosis y bueno, tiene lo que es esa parte de todo motero, que cuando sale a la aventura se inspira y eso tiene que plasmarlo en la motocicleta. O sea, de él que él es artista y así es precisamente. Sí, digo, no, ya cada quien con el gusto de la motocicleta, pero digo, él como es artista se le facilita mucho lo que es la creatividad y plasmar en la moto lo que siente en cada viaje. Bueno amigos, vamos a ver ahora una cuatrimoto color naranja marca Dynamo con 150 caballos de fuerza. Está ideal para ir a la playa o a la montaña, así que camarita, corre video. Ok amigo, mira, esta es una Super Rocky, perdón, motor 150, el cual, o sea, tiene unos caballos de fuerza que son, digamos, exclusivamente para llevártelo a la playa, ir con la familia en la montaña. Las plantas que tienen, o sea, son especialmente para ese tipo. Nos encontramos aquí en periférico, atrás de la gasolinera de cinco señores. Respecto a la refacción, o sea, no vas a tener ninguna bronca, todo el público en general se le hace esa invitación, perdón, para que, o sea, acudan a nuestra sucursal. Oye, a ver, platícame de esta moto. ¿Esta moto se puede estar tanto en la playa como en la ciudad? Se recomienda más en la playa o en algún terreno rústico, por ejemplo, llevártelo a la montaña o al cerrado. Alguna, en off-road, tierra, todo eso. Así es. ¿Y para qué personas se le usa? ¿Desde los 10 años a los 30 años? Es recomendable para los chavos desde los 12 años en adelante. Nos encontramos en el área de electricidad y a continuación vamos a ver una moto Suzuki color blanca que está increíble. Tiene 150 centímetros cúbicos y ganó, por supuesto, el mejor premio a diseño y velocidad. Así es que, chequeda. Mira, esta es la nueva Gixxer, la Suzuki. Tenemos, es el primer distribuidor que la tiene a nivel nacional. Es la motocicleta más premiada del año. Y somos los primeros en tenerla. ¿Por qué es la más primera? Tiene premios desde, este, por velocidad, por diseño, por imagen. O sea, realmente es la mejor moto que podemos traer ahorita. ¿Qué sindrada tiene? 150. Ah, sí. 150 centímetros cúbicos. Oye, platicanos, a ver, la suspensión, los frenos, ¿qué tipo? Mira, trae mono amortiguador, este, trae doble escape, este, tiene tablero digital. Entonces, este, la verdad es que no le piden nada a las demás. Y somos los primeros distribuidores en traerla. Eso sí quiero que quede muy claro, son los primeros en tenerla a nivel nacional. ¿Y dónde están ustedes? Estamos en símbolos Patrios 1002, este, Atron Motors y distribuidores Suzuki. Oye, ¿y esta moto aquí se la recomendamos? A todo el público en general. ¿A niños? A cualquiera. Bueno, no, jajaja. A todo público, joven. De 18, arriba, para arriba. Para arriba. Bueno, campeones, si quieres ver más motos, no te despegues de máxima velocidad. Ahorita estamos en la CD con el taller mecánico industrial. Aquí puede traer su auto, camioneta, que le hagan servicio. Hay una promoción de afinación para 4 y 6 cilindros. Así que venga y pregunte por Roberto. Vamos a ir a PITS y regresamos. Soy acá de Adriana. Serviclush y frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch. Rectificado de discos y volantes motrices. Balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero, 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Serviclush y frenos. Tiendas R15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15. Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de Flores. Tenemos todo lo que necesites en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tiendas R15, tienes que verlas. Así como en la pista somos el número uno, también en el taller mecánico chino racing. Mecánica general, afinación, frenos, clutch, adaptación de motores para pista, rancones y calle. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, en la Colonia Santanita, México DF. Wats 5522-5892-80, taller mecánico chino racing, el número uno.